El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más. Como por ahora no es que nos hayan desmantelado nuestro ser, no, hoy tenemos nuevos... Desvalijados. No, 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 desvalijados, nuevos redecoradores. Santiago, Ana María, ¿cómo están? Bien. Bien. Sí. Bueno, nos alegra mucho tenerlos hoy en nuestro programa, Moni, ¿cómo vamos? La veo muy amarillita hoy. Desvalijada. Desvalijada. El sed, el corazón, el alma, a todos nos dejaron vestidos y alborotadas. Pero bueno, es el comienzo, la vida sigue. Así es, ahí todavía oportunidades, todavía hay posibilidades y se puede seguir mientras estemos en la lucha. Hoy invitados a aprender de un tema que tratamos tal vez en uno de nuestros primeros programas y que abordamos nuevamente, porque es un tema importante con el que todos convivimos de alguna manera. Conocemos a alguien que está viviendo esta situación o que ha tomado esta decisión, porque algunas mujeres lo asumen porque les toca, otras mujeres ahora lo deciden. Y algunas de ellas son juzgadas, lo decíamos en la presentación de nuestro programa, son tratadas de malas, de irresponsables o de empoderadas y de decididas. Así es, buenas tardes para todos y bienvenidos a esta tarde de paso a paso para abordar este tema que decía Leo, tocamos alguna vez, pero desde otra perspectiva, ¿cierto? Digamos que el madre solterismo se tomó como esa oportunidad de este sed para abordarlo desde por qué ocurrió, cómo lograron aceptarlo y demás, pero ahora definitivamente ya ocurrió y hay que hacerle frente. Entonces, hay afortunadamente gente experta que se encarga de acompañar estos procesos para una madre que ya deja de ser tal vez madre soltera para convertirse en madre cabeza de familia. Que aunque las dos van de la mano, yo diría que ambas cosas tienen significados bien diferentes, porque la una, digamos, muchas veces es por azar, otras veces se decide, pero aquí ya es hacerle frente a cualquiera de las decisiones o las eventualidades que haya designado la vida para nosotros. ¿Cómo se le hace frente? ¿Cómo ser una madre cabeza de familia? ¿Cómo educar unos hijos sola? ¿Cómo hacerlo económica, emocional, socialmente, para sacar a estos niños adelante? ¿Cómo reemplazar, si es que cabe la palabra, porque creo que en ninguno de los casos, pero más bien cómo llenar ese vacío de una figura paterna en todo lo que ello implica, desde todos los ámbitos para el desarrollo de un niño? Y ese será nuestro eje central hoy aquí en el programa, nuestro panorama, esa será como nuestra línea, como nuestro curso. Las madres cabeza de familia, pues, sinceramente, nos hacemos, creo que muchos, la misma pregunta. ¿Cómo le hacen? Eso es lo que hoy vamos un poco a entender y acompañar a aquellas madres que pasan por una situación de estas. Por eso, si estás viviendo esta situación, si te preguntas cómo enfrentarla, si ya tienes la experiencia y la quieres compartir con nosotros, pues, la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan todas sus inquietudes, sus opiniones, sus vivencias, y aprendamos de este tema. ¿Sacamos pañuelos? ¿Más pañuelos? Pañuelos. A mí me acabaron esta mañana. ¿Más? No, yo no creo. Este es uno de esos videos bonitos, 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 que cuenta una historia bien bonita, esas cosas bien hechas, de esos que hace ratico no teníamos, que más allá de un mensaje textual, ¿lo tienen como ahí? Implícito, aquí está, disfrútelo. Mucho que barrer, mucho que acariciar en estas situaciones, pero muy bonito el mensaje, ¿no? Es muy bonito y además yo creo que tiene mucha relación con el tema, porque por lo general uno ve un vínculo más estrecho cuando esa relación forzosamente ha sido así, entre ellos dos, solitos, porque les ha tocado, porque lo decidieron, decidieron por X o Y motivo, eso como que arraiga el vínculo, no sé, y ahí uno se encuentra historias muy bonitas así cuando les toca solas a ellas con sus hijos. Historias que tenemos en video, en vida real, pero nos vamos a ir antes de llamar a nuestras invitadas con Carolina, que ya está en la línea, 268-6033, mamá de Dante y de Paulo. Dos, Carolina. Hola, Carolina, ¿no está con nosotros? Bueno, esperamos que pueda volver a comunicar con nosotros. Vamos entonces, Moni, con nuestra vida real, que está ya aquí en Paso a Paso. Parte de nuestra vida real, ya la presentamos aquí, es Ana María, Santiago también está con nosotros, pero Ana María es tu hija, hija de Mónica Zapata. Mónica, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estáis que nerviosos ahí, vea lo que ha logrado? No, 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 no. Toda una valiente, gracias por estar con nosotros, por venir a compartir la historia de una madre soltera, que ha sido, ¿cuál en tu caso? ¿Cómo inició toda esta aventura? Espero poder llamarla así, que no haya sido una odisea. No, no, para mí Ana es un angelito que Dios me regaló. Yo me casé, duré 15 años casada. ¿15 años y nos casamos como a los 10 o qué? No, yo tengo 10 años. A mí me habían dicho yo no podía tener hijos, Ana es un milagrito. ¿Qué, por qué, alguna razón? Sí, no encontraba un cuello uterino, tenía varios poliquísticos, en fin, ¿cierto? Pero en 8 años ya yo me había dicho no, yo no puedo tener hijos y llega Ana, pero Ana también duró en el proceso de parto mucho, se quedó atrancada en la pelvis. Pero no, ¿cómo que llega Ana? O sea, ¿lo acordamos en ese entonces con el esposo? No, o sea, yo lo buscaba, ¿cierto? Yo buscaba a Ana y era un anhelo muy grande, pero como nos habían dicho que no podía tener hijos, entonces, bueno, ya nos dimos como a ese dolor de no, no vamos a tener hijos, listo. Pero cuando Ana llegó, pues todo cambió. Pero seguía, ¿estábamos casados? Sí, sí. Sí, ok. Yo me, ya cuando Ana llegó ya todo cambió, ya se fueron dañando mucho la relación, todo eso, y como al tener un añito larguito, me di cuenta que él tenía otra persona y todo esto. Y así, eso fue de otro proceso, porque él se fue, y mi mamá me dijo, dale otra oportunidad, ¿cierto? Que yo no soy de las que dicen que las segundas oportunidades son buenas, pero ya estaba Ana María. Decidí darle otra oportunidad. ¿Tenía cuánto, Ana? Ana tenía, iba para los dos años. Y, bueno, pero no, las segundas oportunidades nunca van a ser buenas, pues siempre van a haber esos recelos, recelos, y sobre todo cuando ya hay otra tercera persona, ya había tenido otra bebé, ¿cierto? Y hace un año larguito decidí, que no más, y no más, y no más, y yo digo que con la ayuda de Dios he salido adelante con Ana, porque él ha sido un papá muy ausente, tanto en lo económico como en lo personal. Decidí montar mi propio negocio. ¿De qué? Eh, de comidas rápidas. Afuera de mi casa, mi mamá trabaja por la mañana, yo por la noche, y ahí salimos adelante las tres junticas. O sea, en este momento está en pausa. Sí. Sí, el negocio. Sí, no, o sea, yo, mi mamá trabaja todos los días, desde las cinco hasta por ahí las diez de la mañana, más o menos. ¿Y vives con tu mamá? Yo vivo con mi mamá de Ana María. Las tres. Las tres, las tres gracias. Entonces, y yo los fines de semana tengo lo mío. Compré mi propio carro, con el mismo, o sea, me lo fiaron y lo fui pagando. Para mí un millón de pesos era mucha plata en ese entonces, pero más sin embargo, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ha habido muchos angelitos en el camino de Ana y el mío. Pues muchos. ¿Cuáles han sido como los mayores temores de enfrentar esta crianza de Ana sin un padre? ¿Él aparece de vez en cuando? Sí, sí, sí. Sí, igual yo nunca le hablo mal a ella de él y cuando él quiere pasar un rato con ella igual, ¿cierto? Lo pasa y no hay problema alguno porque igual no va a dejar de ser su papá, ¿cierto? Pero el gran temor es eso, la educación, el uno saberlos como guiar. Y ya llegó un momento en que me dijo, yo no me voy a casar porque los hombres son malos. Pero igual yo le dije, no, los hombres no son malos. Es como que vayan a decir, las mujeres son malos. ¿En qué contexto te dijo eso? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué salió con esa grandecita técnica? Porque no, llegó un día y estábamos, mi mamá y yo en la cocina, porque mi mamá aparte de eso vendía almuerzos en la casa. Entonces, estábamos hablando mi mamá y yo cuando ella dice, mami, ¿cierto que yo no me voy a casar? Y yo, ¿cómo que usted no se va a casar? No, los hombres como son de malos. Pero igual, es de uno sentadas y conversar y decirle, no, no son malos, todos no somos malos. ¿Ella te ha visto triste? A ver, Ana, sí, desde los ocho meses Ana, me secan las lágrimas. Pero igual, yo ya no le lloro. Y hemos llegado a un trato allí donde ella me dice, tú no lloras y yo no lloro. ¿En qué momentos de todo este proceso volvió? Sí, volvió Carolina. Yo guardo la pregunta. Guardamos la pregunta, atendemos a Carolina que vuelve a nuestra línea 268-6033, mamá de Dante y de Pablo. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Caro. ¿Qué edades tienen Dante y Pablo? Tienen cuatro meses. Muy bien. Son mechizos. Madre soltera. Madre soltera y son mechizos. Te escuchamos. Bueno, pues yo quería compartirles como mi experiencia, o sea, no ha sido fácil y apenas llevo cuatro meses, pero hay uno viéndolos es como una satisfacción tan grande como verlos crecer y todo. Cuando el papá, yo quedé en embarazo en Estados Unidos y él era pues mi novio, mi pareja y cuando quedé en embarazo lo primero que me dijo fue, ve por tu lado que yo sigo por el mío, a mí no me interesa. Bye, bye, te dijo. Sí. Entonces fue muy duro, yo allá estaba sola completamente, entonces decidí venirme, pues obviamente mi familia me apoyó, toda mi familia. Yo soy vecina de Susana Londoño. Sí, la psicóloga. No, no, no. Ah, de Susi, ¿no? De Susi, Susi, Susi. Sí, 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 ya. Susi, nuestra community. Ajá, y pues todos me han apoyado mucho, amigos, vecinos, familiares, en el extranjero, en todos lados me han apoyado y pues aquí voy, aquí voy adelante con estos muchachos creciendo, me siento orgullosa, a veces siento miedo, pero bueno, y vamos. Carolina, pues fuerza, ánimo y justamente por eso quería preguntar, ha de ser como una sensación bastante contradictoria, o sea, verlos y uno llenarse de fuerza pero a la vez de miedos, o sea, verlos genera esas dos cosas, ahí ellos, yo sola frente a unos hijos, en este caso son dos, frente a Ana y uno qué piensa en ese momento, o sea, es más fuerte las ganas de luchar pero no dejan de estar los miedos o cómo se maneja eso. A ver, yo creo que cuando uno tiene hijos uno aprende a callar y a tolerar porque no es fácil usted llegar a ser, en mi caso, la esposa de, para de un momento a otro ya no, no tener ese apoyo, o sea, no tanto en lo material, sino como de mujer, de mamá, ¿cierto? Eso es, pero igual, o sea, era el ejemplo, yo tenía una mamá muy luchadora, muy echada para adelante, y ella ha sido mi, mi, eso, mi, mi motor, mi, como ese eje a seguir, que somos capaces. ¿Y has tenido el apoyo de ella? De mi mamá, un 100%. Completamente, como decía Carolina, que ha sido vital el apoyo de su familia, ¿tú has sentido ese mismo apoyo o te has sentido también muchas veces más juzgada que apoyada? No, o sea, con mi mamá yo tengo un apoyo un 100%, mi mamá es viuda, entonces, pero sí, no falta quien diga, le falta un poquito, o te faltó aguantar otro poquito, o de pronto él hizo lo que hizo por usted, ¿cierto? Pero igual cuando, yo digo, cuando uno tiene sobre todo el apoyo de la familia, uno se para más, se pone más fuerte, y dice, no, es que, pues, los de él tiran pa' su lado y los míos tiran pa'l mío, ¿cierto? Igual, el que tiene la razón siempre la va a tener. Es que estás hablando justo de que, no, a veces es el apoyo material, porque sí, claro, eso preocupa a uno como madre cabeza de familia, ni siquiera como madre cabeza de familia, lo preocupa a uno con pareja, con mozo, amante, y todo eso siempre preocupa. Pero, es a eso a lo que les iba a preguntar antes de la llamada, o te iba a preguntar antes de la llamada, en qué momentos específicos del crecimiento de Ana María, de esa crianza, has dicho, necesito una mano, un papá, porque estoy sola, y te cuestionas como esa condición. Por ejemplo, cuando estaba más pequeñita, cuando se enfermaba, porque Ana es desasmática, entonces, el estar uno, 8, 15 días en un hospital, uno dice, Dios, si voy a poder, porque es agotante, porque son las 24 horas al pie de ella, y ahora que está estudiando, que está más grandecita, entonces, uno es con ese temor, ¿en qué? Por ejemplo, cuando empieza desobediente, porque uno se refugia mucho, le voy a decir a su papá, y, ¿cierto? Entonces, en esos momentos, o hay preguntas, o en tareas, o por ejemplo, yo que tengo mi negocio, que le ayudo a mi mamá, uno dice, a veces se le vuelve un caos, o uno dice, sí voy a ser capaz, ¿cierto? Ella ya ha empezado a hacerse preguntas, de qué les pasó a ustedes, por qué no están juntos, por qué mi papá no está acá. Y yo he sido muy clara con ella, igual, vuelvo y digo, ha habido muchos angelitos, que me han ayudado con este proceso de ella, porque la separación mía llegó en un momento muy difícil de nosotros. ¿Tú trabajabas antes? No, o sea... O sea, fue a raíz de todo lo que ocurrió, que sacaste fuerzas. Y aparte de eso, hace dos años, mi hermano mayor fallece en un accidente de tránsito, a ella también le tocó eso, y a los poquitos días me separó, Se juntan dos duelos muy complejos. Eso, entonces, no ha sido muy fácil, no, pero igual yo he sido más que mamá una amiga, y cuando ella me ve triste, me ve mal, Genio, mami, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo mi papá? Y yo me siento, y en forma de ella, del dialecto de ella, sé que es una niña, le digo, pasó esto, esto, y esto, y ella es más viejita que yo, porque ella me sale a veces con las respuestas que uno no tiene, entonces ella me dice, tranquila, mami. Igual yo le he enseñado mucho a ella, Ana, tú sabes que a mí me toca sola, cuando puedo, se puede, cuando puedo salir contigo, cuando puedo te compro, cuando, ¿cierto? Entonces ella me pregunta, mami, ¿podemos hacer tal cosa? O me puedes comprar, si no puedo, le digo, mami, ahora no, pero cuando tenga, no necesitas decírmelo, y lo vas a tener, o vamos a ir al parque, o no sé. ¿Ustedes trabajan así en esos turnos que nos dijiste para poderse hacer cargo de Ana? No, sí, o sea... ¿Qué pasa con Ana, su educación, su colegio, cómo funciona? Cuando Ana estaba muy pequeña, y yo estaba con el papá de ella, yo administraba unos negocios, ¿cierto? Cuando yo me salgo de trabajar, casi siempre he decidido como no estar muy ausente, ¿cierto? Porque yo dije, si yo tengo Ana, es porque yo me voy a hacer cargo de ella. Por eso la decisión de montar mi propio negocio para eso, y de trabajar en la noche para estar en el día con ella, hacer tareas, repasar, salir, en fin, ¿cierto? Y vuelvo y digo, el apoyo mío más grande de mi mamá, entonces en las noches mamá se encarga de que ya comió, que si se acueste, que se cepilló los dientes, todo eso. Pues que son cosas muy insignificantes, pero a la vez muy grandes. No, es que el día que mi esposo llega tarde del trabajo, ay, a mí me da un desconsuelo, me hacen mucha falta esas manos para una pijama, para unos dientes, para decirle, estoy mamada, te toca a ti. Sí, pues sí, entonces en este momento somos como mi mamá y yo. Te miras al espejo y en medio del caos emocional que todo esto supone, porque a veces, como dicen por ahí, la procesión va por dentro, o te sientes orgullosa de lo que has logrado y sientes que va bien, que va por el camino que tú hubieses querido. Pues no tanto como uno hubiera querido, porque yo creo que no hay nada más bonito que un papá, una mamá, para educar a un hijo, tener su vida. Pero sí, yo digo que, gracias a Dios, he hecho lo que a mí me alcanza, he estado bien. Aparte de eso, han llegado muchas bendiciones. Yo pesaba 92 kilos. No me iban a hacer un bypass y gracias a Dios, hace 10 meses me hicieron un bypass. Entonces ahora me miro y me veo más bonita, ya me quiero organizar, porque llegó un momento en que yo no me quería organizar. ¿Se comía el negocio? No tanto, no tanto, no que llegue un momento en que uno como mujer, uno dice, fallé, es cierto, porque no voy a decir mentira. Entonces ella no se quiere maquillar, ya la ropa que se pone le da igual, si combina o no combina. Se ve, como dicen. Se ve. Pero así como el sacrificio ha sido doble, las satisfacciones también son dobles. ¿Tienes culpas en este momento de algo que haya pasado, de por donde se hayan ido las cosas? ¿O estás libre de eso? Yo ahora, es más, no, es más, yo ahora trato de ser amiga del papá de ella. Y hay momentos donde él me dice, por ejemplo en estos días me dijo, baje con la niña donde yo vivo y hacemos un almuerzo. Yo, ah, listo, de una. Y él me veía ahí ayudando de la cocina y me decía, eso me hacía falta. Yo le decía, es que no fue mi culpa, fue la tuya. Más sin embargo, no, ya culpas no hay. Y si él me dice, volvamos, no, porque no, pues ya él me ve como, como has cambiado. Yo, no, es que yo fui muy abnegada, fueron 15 años de estar ahí, de tratar de ser una buena esposa. No, ya llegó el momento de mirarme, sí al espejo y decirme, no, es que yo todavía vivo. Bonito el mensaje, dura la historia, como seguramente serán la mayoría de estas historias. De él, madre solterismo, hoy enfocado es de las madres cabeza de hogar. Cómo les toca, cómo le hacen, cómo se reparten, cómo se distribuyen. Cómo llenan ese vacío también en los hijos de la falta de una figura paterna. Y eso cómo afecta, de cierta manera, también el desarrollo de ellos para los niños también. ¿Qué significa estar ausentes de un padre en su casa? Pues todo ello lo hablaremos a continuación, como siempre, lo hacemos en este programa con El Experto. Muchas gracias, Mónica, por estar con la invitación. Que prospere mucho tu negocio. Ay, muchísimo, por allá los espero. Seguro que están. Iremos a probarlo, a probar lo que hacen. Nos vamos a una pausa con el dato y ya regresamos en nuestro paso a paso. No mordían. El dato nos dice, según el estudio Mapa Mundial de la Familia de 2014, realizado por las entidades Child Trend y Social Trends Institute y ocho universidades, Colombia tiene la tasa de madre solterismo, atención a esto, más alta del mundo. ¿Por qué? Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Santiago está ahí con su mamá dando vueltas. En una de esas vueltas ya verás a Santiago de 15, de 20, de 30 años sin saberlo cómo. Gracias por enviarnos sus mamarazzi, su mamarazzi de juego en familia, que además nos sirvió para entregar ayer tres libros que teníamos. Ya los entregamos, se anunciaron las ganadoras, si no por las redes pueden consultarlos si aún no se han enterado. Seguimos esperando sus videos y fotografías en Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Hoy hablamos de Madre Solterismo, la línea también está abierta, 268-6033. Aquí están, ya de una vez que entren al set, los expertos. Para iniciar con las damas, presentamos a Daniela Tortura. Daniela, bienvenida a Paso a Paso, ella es maestra de la Fundación Niños de Madres Cabezas de Hogar, del Hogar Jesús Divino Niño y además mamá de Santiago. ¿Dónde está Santiago? Ahora sí, Santiago, oficialmente presentado. Gustavo, ¿cómo estás? Que hay un elegante hoy, se hizo toda la pinta, tremenda correa, tremenda chaqueta. ¿Cuántos años tienes, Santiago? Cuatro. Y también nos acompaña Gustavo Apraes. Gustavo, bienvenido a nuestro Paso a Paso, psicólogo, experto en infancia y adolescencia. Bienvenidos, empecemos por definir un poco el tema del Madre Solterismo y el Madre Cabeza de Hogar, ¿cierto? Porque yo decía, aparentemente son lo mismo, pero pueden tener como significados diferentes desde mi punto de vista. ¿Es así? ¿Me estoy equivocada? Tienen mucha relación. El Madre Solterismo realmente es la forma de llamar un tipo de familia, una familia monoparental, que es una mujer que decide ser madre, que es una decisión, y que por X o Y circunstancia no está acompañada de una pareja, sea en un principio o sea en el transcurso de su trayecto como madre. ¿Y qué diferencia tendría con la madre cabeza de hogar? Y es porque en realidad a veces las personas, las mujeres que están con esa circunstancia son apoyadas por varias fuentes independientes de su pareja. Pueden ser tíos, pueden ser abuelos, o sea, realmente tienen un apoyo como una red como para poder sostener este nuevo rol. En cambio, el cabeza de hogar es quien le toca cumplir muchas funciones, muchos roles simultáneos y le toca realmente una tarea muy difícil. Es que yo diría que ser madre cabeza de familia ya es como hacerse cargo del madre solterismo, ¿no? Ya, esto ocurrió, soy madre soltera, es un hecho, pero ahora me hago cargo, soy cabeza de familia. ¿No? Sí, estamos aquí como... Vamos a la línea. Vamos a la línea porque está con nosotros Melanie, mamá de Nicolás y Valeria. Melanie, bienvenida a Paso a Paso. Hola, ¿cómo están? Hacía días no los llamaba. Hacía días, te estábamos extrañando. ¿Cómo vas? Bueno, yo quería pues como llamar a compartir un poquito de mi historia. Yo soy madre soltera, cabeza de hogar. Soy mamá de Nico y de Valeria, me quedé sola con ellos el año pasado, desde agosto, aunque antes de eso estaba sola con Nico. A ver, le resumo. Yo me he dejado con el papá de los niños, duramos tres años dejados, o sea, cuando el niño tenía como un añito y luego volvimos, tuvimos a Valeria, estuvimos un año más juntos y el año pasado, en agosto, definitivamente las cosas no dieron para más y me quedé sola con ellos. Él es completamente ausente, entonces todo me toca pues a mí. Gracias a Dios pues tengo cerca a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que me apoyan mucho, o sea, mi familia me apoya mucho y una parte de la familia de él también son pues como muy presentes, sin embargo pues soy yo como solita con todo con ellos. La experiencia es una locura total, porque si bien es cierto, uno necesita sentir ese apoyo, ese que la otra persona está ahí, que el otro involucrado, digamos, en la paternidad, maternidad, está ahí. Sin embargo, también es muy gratificante, porque es ver que tu hijo te tiene para todo y que todos los momentos especiales que uno tiene van a ser, dígamoslo, como para uno sola. O sea, no sé si es un pensamiento de pronto un poquito egoísta de mi parte, pero, por ejemplo, yo me he disfrutado mucho de eso, ver su primer paso de valería, ver, por ejemplo, los desarrollos que van teniendo pues paso a paso y que la otra persona se los está perdiendo, no le da mucha tristeza, pero es gratificante ver que uno es el que está ahí. Y también el asunto de que, digamos, más como amo de recomendación, a todas las mujeres que estén en mi situación, chicas, no le hablen mal a sus hijos de sus papás. Porque finalmente ellos crecen, ellos ven, y al final de la vida los niños hacen preguntas y cuando llegan a grandes encuentran respuestas y uno no tiene necesidad de tomar ahí un papel, ni de buena ni de mala, hablando mal o bien de una persona que por X o Y motivo no quiso cumplir una función y que en realidad tampoco se le reprocha, pues todos no estamos diseñados igual. Y nada, pues para mí esto es lo máximo, mis hijos para mí sola es una cosa, muy dura, muy difícil, pero demasiado maravillosa. Melanie, qué bueno, qué bueno ser capaz como de ver o de tener esa postura de este, pues que no es un problema, es una condición. Es una elección. Ni siquiera una elección porque a veces no es lo que uno decide, pero hay que hacerle frente. Bueno, sí. Sí, entonces pues están como las dos caras de la moneda, o me echo la pena y me convierto en la bruja y les pinto todo lo peor a los hijos, o veo la cosa así como de una manera más resiliente. Pues en el caso de Melanie es algo bien interesante. Ella nombra que de alguna manera le hubiera gustado compartir con su pareja esos momentos tan especiales de su hijo, o sea, esos momentos que no son repetibles, que se refieren a sus primeras palabras, a sus primeros pasos. Entonces, digamos que tenía una conciencia, una mentalidad colectiva de querer compartir eso tan importante. Pero en medio de todo, dice, yo no sé si es egoísmo, pero genial que esto sea para mí. Ah, bueno, le tocó, le tocó y qué rico que fuera para ella y ese es un regalo de Dios que le viene a través de ese hijo. ¿Esa retribución también hace parte de ese paquete? Me quiero devolver un poquito al dato con el que salimos al corte, ese estudio que demuestra que el madresolterismo pues tiene la tasa más alta del mundo en Colombia. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser por elección propia, porque muchas personas profesionales deciden tener su pareja o deciden no tenerla, pero quieren tener un hijo y afrontar sola esa situación y esa responsabilidad de ser madre soltera. ¿Eso es muy común? Pues últimamente se está viendo muy común. Pero ¿qué hace que este país, independientemente de qué sea lo que lleve, cuáles sean las razones a las que lleve a una mujer a ser madre soltera, tengamos esa condición tan elevada? Yo creo que se podría responder con múltiples factores, no podemos atribuir una sola causa. Y pienso que tiene que ver con que asumimos un estilo de vida, digamos con rasgos contemporáneos que implican que hay una gran dificultad para el acuerdo, que hay, pues digamos que las personas no llegan como a un, no congenian para poder hacer como un proyecto de vida en común. No planifican, ¿no? No, tampoco planifican. Es otra cosa también. Somos muy impulsivos culturalmente, muy emocionales. Sí, es un país que de pronto puede ser mucho más permisivo frente a la irresponsabilidad en el papel paterno. Inclusive, pues casi que es más común escuchar que existen familias monoparentales lideradas por una madre que familias, familias nucleares. O sea, es mucho más extraño encontrar que un padre asume con responsabilidad su rol paterno. ¿Qué implica ser una madre soltera? ¿Eso qué conlleva? ¿Conlleva? Pues más allá de lo que vemos desde afuera quienes no lo somos, si una madre que se hace cargo del hogar y berraca, le toca duro, pero más allá de eso... Más que lo ha vivido y con la experiencia de la fundación. Sí, más que todo se vive muy bien carne propia desde la experiencia de la fundación. Porque hay mamás que uno ve que les toca llevar a los niños desde las 7 de la mañana, dejarlos 6, 6 y media, casi 7 de la noche para poder salir a trabajar, buscar el sustento para ellas, para el niño, sus necesidades. Cuando se enferman no tienen con quién dejarlos porque muchos niños de esos, sus familias los han rechazado y les han cerrado la puerta. Entonces solo son la mamá y el niño. Inclusive ayer estaban todos los niños sentados y estaban hablando cada uno de su papá. Y llega y dice uno, profe, yo sí tengo papá, pero mi papá está muy lejos. ¿Por qué? Porque mi mamá no se quiso casar con él. Entonces yo espero que mi papá va a venir muy pronto y yo creo que él es de barba. Pero sin saber que cuando la mamá quedó en embarazo, el papá la dejó completamente. Entonces la abuela se enferma, ella tiene que ver por el niño, la abuela, por ella, son ellos tres solitos. Entonces son como que uno dice, wow, son situaciones que mueven el alma, pero que el niño tiene el concepto de su papá a pesar de que su mamá no le ha hablado mal de él. Él crea a su papá un superhéroe. Es una situación muy admirable, creo yo, porque es que una mujer que está en esta situación se enfrenta a cuatro escenarios y cuatro todos muy complejos. Una mujer, madre soltera, o un matrimonio o una convivencia casi que obligada a un aborto, o a entregar una adopción o a estar sola o a conservar el hijo, pues que la decisión final, ¿qué toma? ¿Y cuál de todos es más complejo? ¿Cuál de todos es más complejo? Porque es que el tema tiene muchas aristas, o sea, tiene que es lo más noble, es decir que de pronto se puede dejar apoyar a través de otra familia con una adopción, o sea, donar su hijo, que podría ser de noble de que ella misma asuma con todas las consecuencias la crianza de ese hijo con las características que conlleva manejarlo a nivel emocional, a nivel social, a nivel económico, todo lo que conllevaría la crianza de ese hijo. ¿Qué sería lo más, digamos, oportuno vivir con una pareja que por simplemente conservarlo, por ser papá, pues por ser su padre, o sencillamente elegirlo, tomar distancia para que no interfiera ni en su forma de crianza, ni en sus normas, ni en su afecto? El hecho en cualquiera de los escenarios que plantea Leo, pues es complejo, porque pues el proyecto de familia con el que crecemos, digamos, se ve diluido por X o Y razón, pero ¿qué implicaciones tiene más allá de eso cuando la familia externa rechaza a esa madre por su condición? Muchas veces puede pasar por el círculo social, por su entorno, entonces la familia como tiene un estrato, supongamos alto, dice que un embarazo, no que van a decir nuestras amistades, porque qué haces en embarazo. Es una deshonra familiar, decía mucha gente. Sí, es una deshonra, y muchas veces lo hace con una persona que no son de la misma, como el mismo círculo social. Condición social, sí. Entonces más que todo la señalan, la acusan, qué vamos a hacer, qué van a decir, qué te vas a poner a hacer, por qué no lo pensaste antes, por qué con esa persona, entonces empiezan a chuzarla, a chuzarla, a chuzarla. Y muchas veces en la otra condición social de las personas que tienen menos condiciones económicas, le dicen, pero no es que, ¿cómo vamos a hacer para sostenerlo? Si a duras penas no sostenemos, ¿cómo vamos a hacer para los pañales, para la leche? Entonces son muchas situaciones que se empiezan a entornar en torno a ellos. Curiosamente siempre las grandes preocupaciones, y ahora digamos lo desmintió un poco nuestra vida real, pero van en torno a eso, ¿cómo vamos a hacer para mantenerlo? Sí, sí, y el soporte emocional pasa a un segundo plano, que van descubriendo a medida que el niño va creciendo y uno va necesitando, más allá de lo económico, un apoyo. ¿Y eso cómo se maneja? ¿Cómo les ayudan ustedes? Eso es algo bien interesante, porque en realidad lo que más preocupa a los adolescentes o los jóvenes es la manutención, la parte económica, de pronto desconociendo, dejando a un lado el papel que tienen como formadores, como pues digamos que en realidad lo importante es que exista una persona ahí que de ejemplo afecta cariño y límite, o sea, que cumpla todas las funciones que se esperan de un padre o de una madre. Y muchas veces en torno a lo económico se tiende a hacer un estilo de vida un poco más alejado de esos niños, se deja la crianza a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, los primos, con los niños se comparte ciertos momentos, se empieza a resultar problemas derivados de ello, como el conflicto en la forma en cómo manejan la autoridad. Yo voy a ser un poco de ahogada del diablo, ahorita que estaba preguntando por el tema del apoyo de las familias, por supuesto el mensaje siempre será apoyar a esas madres, sin embargo trato de ponerme a veces en los zapatos de esos papás que han educado a sus hijos con ciertos ideales, particularmente a sus hijas, con ciertos conceptos, con una formación apuntándole a que todo se desarrolle, de forma tal que ya no sufra, que conforme una familia que tenga el apoyo necesario para sacarla adelante. Y cuando esto ocurre a uno como padre, me imagino, también se le viene al suelo y se le rompen un montón de paradigmas y es un golpe fuerte también para los papás, para las familias externas. ¿Y eso cómo se maneja? Pues porque insisto y me devuelvo a con lo que arranqué, el apoyo siempre será el camino a seguir, pero ¿cómo aceptarlo? En medio también de como padres de esos ideales que hemos tenido con nuestros hijos. ¿Quieres? No, tal. Es que pienso que hay muchas cosas que se rompen a través de un hijo. Un hijo, la llegada de un hijo es un cambio de proyecto de vida, porque normalmente uno espera que los hijos tengan su formación, su crianza, digamos que estén preparados para proyectos futuros muy altos. Hablo yo de su preparación universitaria o un posgrado, que puedan tener algún privilegio, no sé, de pronto encaminarse más en un trabajo y de un momento a otro de pronto llega un hijo que cambia todo ese proyecto y direcciona. Entonces ahí hay un choque con ese ideal. Y una recomendación a su estilo de vida, a su proyecto de vida que tiene uno como persona. Porque entonces, en tal año terminaba mi carrera, pero tuve mi hijo, entonces tengo que retroceder la carrera, tengo que parar un tiempo. Claro, pero eso es desde el punto de vista de la madre soltera. No, y muchas veces la familia. Pero uno como padre de alguien, de una madre soltera, por ejemplo, que ve como, como que todo lo que quiso construir para ella, para qué sucedió. pero ha pasado muchas veces las familias, el papá o la mamá dicen, pero ¿cómo quedaste en embarazo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no esperaste sacar tu carrera? ¿Ya ibas a terminar? ¿Ya te vas a atrasar? O sea, son muchas cosas, muchos factores que los papás empiezan a pensar, no, yo hubiera acabado, si no se hubiera enredado por este camino, si no se hubiera seguido por este talón, por este camino. Y pese a ese golpe duro como padres, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo afrontarlo? ¿Se vale reaccionar en un principio así, pedir perdón? Todos los padres reaccionamos distintos, todos, todos, eso es casi que es difícil anticiparlo. El llamado es realmente apoyarlos en un primer momento, pero a responsabilizar, y no solamente a la madre, sino a ambos padres. Es un llamado que se tiene que hacer, porque un hijo implica, pues al menos, asumir otro rol. Es decir, el apoyo no es hacerse cargo de lo que ocurrió, el apoyo es aquí estoy, te acompaño. Sí, pero no rechazarlo, de entrada, como decir, usted me deshonra, no, pues digamos que, de alguna manera, nos avergüenzas, y te sacamos... No juzgar. No juzgar, no dejarlos como al aire, a la nueva persona, a la nueva mamá, para que asuma, de un momento a otro, todos sus... Aquí tenemos a Daniela, y en la línea también está Daniela, 268-6033, mamá de Maximiliano. Daniela, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, te escuchamos, Daniela, ¿qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema? Bueno, mi hijo estudia en la fundación de la profe Dani, yo soy muy contenta, pues de que él esté allá, porque allá, sí he notado un gran apoyo de las profes, hacia estas condiciones de las mamás que son solteras. Tuve una oportunidad, pues pasé por ser madre soltera, desde el año pasado soy madre soltera, semi soltera, y allá me brindaron un gran apoyo, y quedé muy tranquila, quedé muy tranquila, porque hay hogares así, lugares, que es donde uno puede dejar un hijo, porque la verdad, si es una carga muy grande, emocional y económica, uno tener ya una vida para responder, una vida para la cual dar ejemplo, cumplir, hacer de todo. Entonces, pienso que lo material se hace a un lado, es importante, pero se hace a un lado, porque no me ha faltado el trabajo, como se ha comido, como se llama, si ya no ha tenido lo necesario, lo básico, pero en cuanto a lo emocional, si es más delicado, sería como más chévere uno tener personas que lo apoyen, que lo alienten, que le digan, ve, lo estás haciendo bien, es duro, pero por ahí seguir, seguirle así, darle así, eso es más importante, pienso yo, cuando uno está como madre soltera, porque cuando uno tiene todas estas emociones neutrales, o al menos, pues, que la tiene bien, uno es capaz de darle a su hijo amor, de darle a su hijo amor, y de criarlo, y educarlo como se debe. Daniela, muchas gracias, una historia de nuevo, que da cuenta, pues, desde lo importante de este tema, de lo frecuente, de lo común, y es lo que hablamos ahora, no, en un principio, ay, cómo vamos a hacer, y los pañales, y la leche, pero en el camino uno se va dando cuenta, de que el tema va bastante más allá, del tema económico, ya vamos a hablar, al regreso, de qué es lo que hace la fundación, y por supuesto, ustedes, cómo pudiesen encontrar allí ayuda, pero no me quiero ir al corte, sin antes, ponerme en el lugar de los niños, dice por ahí una frase, que no se extraña lo que no se ha tenido, ellos sí extrañan sus padres, no, hay una manera única, para estos hijos, de extrañar, esa figura paterna, o cómo se vive, no, claro, los niños siempre van a extrañar a su papá, porque siempre entonces, han estado siempre con su mamá, pero a medida que van creciendo, van buscando una figura paterna, preguntas, dudas, mami, dónde está mi papá, por qué no está con nosotros, por ejemplo, el niño que les contaba ahorita la historia, mami, por qué todos mis primitos, hablan de sus papás, y están con sus papás, y mi papá no está conmigo, la mamá le decía, le dijo, no papi, es que tu papá, se fue de viaje, está viajando muy lejos, pero algún día, va a venir a conocerte, en ningún momento, le habla mal, y le dice, algún día, va a venir a conocerte, pero a esa medida, que él vaya creciendo, y vaya viendo, por qué situación, el papá no estuvo al lado de él, y cuando ese algún día, nunca llegue, también la mamá debe saber, irle explicando, a medida que él va creciendo, por qué no estuvo el papá, qué dificultades pasaron, y en ningún momento, tratarle de hablar mal de él, ¿hasta cuándo crear esas expectativas también? La representación que tienen los niños, es lo que nosotros le decimos como padres, entonces, sí es necesario que, que tengamos, por lo menos claro, que los niños necesitan una buena imagen, de ambos padres, y al menos, que tengan la oportunidad, de que ellos, en su momento, tengan la oportunidad, de decir, bueno, continúo con esa expectativa, ¿o no? Muy bien, vamos a irnos al corte, para regresar, y hablar un poco concretamente, de lo que hace esta fundación, a qué se dedican, cómo abordan el tema, qué ayuda le prestan a estas madres, y por supuesto, a los niños, y esa será nuestra práctica, hoy en Paso a Paso. Nos vamos con otro dato, Moni, a la pausa, y ya regresamos, un dato que nos cuenta lo siguiente. Según la última encuesta nacional, de demografía y salud, la tercera parte, de las mujeres, que son madres en Colombia, están solteras, y son jefas de hogar, el 62% de las familias colombianas, están conformadas, por papá, mamá, e hijos. Ya volvemos, a Paso a Paso. Estás viendo, Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Estamos haciendo fotos en familia también, y seguimos aquí con Daniela, que hace parte, además, como maestra de la Fundación Hogar Jesús Divino Niño, una fundación ubicada en Belén, San Bernardo. En Belén, San Bernardo. Que se encarga de darle apoyo, y atender a las madres cabeza de hogar. A mí me sorprendió encontrarme con esta fundación, pues no pensé que hubiera algo que se dedicara a la atención de estas madres. ¿Cómo por qué surgió? ¿Cuál ha sido la trayectoria? Se surgió más que todo por la idea y la necesidad del sector, de las madres cabezas de hogar, de los niveles socioeconómicos que pertenecen alrededor del barrio, y los intereses de los mismos papás. ¿Y qué hacen? ¿Qué servicios prestan? ¿En qué consiste? Se presta desde el caminador hasta los niños de transición. Pero básicamente el apoyo es cuidarles a los niños para que ellas puedan trabajar. Cuidarlas a los niños y enseñarles por medio del aprendizaje también, también se les enseña. ¿Y a ellas también se les da atención? A las madres sí. ¿Se les orienta? Se les orienta. ¿Cómo hacerse cargo de tantas cosas a la vez sin una figura paterna? Sí, porque ellas mismas lo han buscado, profe, ¿cómo podemos hacer? Él me está preguntando, ¿qué por qué no tiene su papá? Profe, hoy no tenemos para la comida, ¿me puede colaborar? ¿Puede darle algo de comer? Nosotros, claro, no hay ningún problema más. Usted sabe que aquí estamos para apoyarlas, porque muchas veces se han visto sin pañales, sin leche. Entonces buscamos todos los recursos y los medios por medio de nuestras familias, por ejemplo, por medio del plan padrino, por medio de materiales didácticos que nos puedan aportar, infinidades de cosas, pañales, leche. ¿Cómo hace una madre cabeza de hogar para pertenecer a la fundación? ¿Cuáles son los requisitos para poder beneficiarse de todo lo que allí ofrecen? ¿El acompañamiento tanto en el cuidado de su hijo como afrontar esa situación que llegó en determinado momento de la vida? Sí, no se pueden acercar a nuestras instalaciones, ir a conocer, hablar con nosotros, exponernos su caso, que allá vamos a estar, tenemos las puertas abiertas para apoyarlos. ¿Tiene algún costo? Todos no pagan lo mismo, porque hay unos niños que no tienen como ese, o sea, tienen su familia completa, entonces sus padres pagan. ¿Se estudia el caso de cada familia? Sí, se estudia el caso, entonces ellos mismos sostienen su mensualidad, y por medio de la mensualidad de los niños nos sostenemos para servicios, que para riendo, que para alimentación. ¿Hay un acompañamiento especial para las madres? Pues sí, ellas deben asistir como a unas orientaciones. A unas orientaciones por parte de la psicóloga. ¿Y en qué consisten? Es donde se les explica cómo llevar el comportamiento, la crianza, a medida que los niños van creciendo, van teniendo unos comportamientos, unas dudas, unas inquietudes, entonces la psicóloga de la institución les va dando paso a paso qué es lo que deben seguir para la crianza de sus hijos. ¿Cuál es finalmente dentro de ese proceso que orienta a estas madres la recomendación general para explicarle a estos niños la ausencia del padre? Muchas estarán preguntando, bueno, ¿yo qué hago? Otras tomarán el papel de hablarle muy mal del padre, otras de hablarle bien, aunque no les nazca, pero ¿cuál es como la línea media en este proceso para madres que puedan estar pasando por lo mismo y no sepan cómo darle una explicación a sus hijos? Nunca hablarle mal del papá, sea lo que sea, nunca uno debe hablarle mal a un hijo del papá. Decirle, no puede estar tu papá contigo, pero en el medio que vayas creciendo vas a entender por qué tu papá no pudo estar con nosotros y ya. Sin embargo, eso se va transmitiendo, queramos o no. Veíamos en la vida real el comentario, por ejemplo, que hizo Ana, yo no me quiero casar porque los hombres son muy malos. Nos decía la mamá, yo nunca le he hablado mal del papá. Eso, ¿uno cómo hace para no transmitir esa rabia, ese resentimiento de pronto? ¿Así no queramos, hay gestos, hay acciones, hay actitudes por las que les transmitimos eso? Sí, muchas veces inconscientemente lo podemos transmitir, sin quedarnos cuenta por querer que ellos nos vean bien, pero inconscientemente hay veces transmitimos eso, entonces por eso ellos hay veces nos hacen esas preguntas o reaccionan a ese comentario como lo hizo Anita. ¿Dónde los puede la gente encontrar? En Belén San Bernardo, en la carrera 76, número 2432. ¿Hay redes sociales, página web? Nos encuentran en Facebook como Hogar Jesús Divino Niño y el teléfono es 494-8418. ¿Cuál es 494? 8418. 8418. Felicitaciones por lo que hacen, es un sector, diría yo, bastante desatendido y por eso encontrarnos con esta fundación nos llamó poderosamente la atención y pues dio pie para que abordáramos este tema desde cómo enfrentar esto de ser madres cabeza de hogar. Yo insisto, son unas berracas, toda mi admiración para ustedes y pues para adelante. Hay que echar para adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniela, Ana María, Seteba, Mónica, que estuvo con nosotros en la vida real. Nos vemos mañana con otro tema en paso a paso. Tiene que ver con los dolores en el parque. ¿Qué dolor? ¿Usted logró controlar los dolores? No, gracias, yo no tuve dolores de parte. No tuve, y cómigo para controlarlos. Mañana miramos, mañana aprendemos, mañana sabremos. ¡Chau, chau! ¡Chau!